... Bueno amigos, aquí estamos en el Comité Central del Partido Popular Democrático donde continúa la celebración en este momento básicamente lo que está pasando aquí no es nada más que esperar la llegada del gobernador se dice que debe estar por llegar algún momento escuchamos a Margarita que aún no ha salido de fortaleza sin embargo aquí parece que la excitación es tanta que hay rumores de que ya está aquí, de que entró, de que subió y eso es básicamente lo que tenemos mucha celebración esperando por la llegada del gobernador continúan los ánimos exaltados algo así como ese poema que decía el tumulto enloquecido que no oye, que no ve, que sencillamente siente y con esto en mente vamos a ver qué están sintiendo y qué está ocurriendo en Mayagüez pasemos a Mayagüez Estamos en vivo desde el canal 22 de Mayagüez y lo único que podemos decir es lo siguiente esta noche 8 de noviembre de 1988 se ha hecho historia en Puerto Rico se ha elegido el primer alcalde independiente desde la fundación de Puerto Rico desde que don Cristóbal Colón arribó a las playas de la isla se elige el primer candidato que no corre representando a partido político alguno en Puerto Rico el pueblo de Cabo Rojo se ha volcado para celebrar la gesta histórica de elegir el primer alcalde independiente de la isla, Santos Ortiz Ruiz El Negro miles de personas abarrotaron hoy en la noche y aún permanecen en la calle Carbonell de Cabo Rojo frente al comité 4 años más con El Negro en vista de la premura que había para mostrar a ustedes lo que está aconteciendo en estos momentos en el comité y frente al comité de Santos Ortiz Ruiz El Negro en Cabo Rojo vamos a presentar a ustedes parte del crudo del video crudo que el compañero Willy Minguela ha estado tomando para ustedes durante la noche de hoy adelante ¡Gracias! 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 Dios los bendiga a todos. 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 Durante estas elecciones que culminaron hoy el 8 de noviembre, se ha hecho historia en Puerto Rico, es el primer candidato independiente que resulta electo en Puerto Rico a un cargo electivo. Esperamos que esta sea la brecha para que otras personas con ideologías independientes, fuera de toda bandería política, se unan a este tipo de gesta. Adelante los compañeros en San Juan. Amigas y amigos, nuestra felicitación más fraternal a Santos Ortiz, el negro, el hijo del sastre de Luis Muñoz Marín. Un hombre que a pesar de sus firmes creencias en favor del Partido Popular Democrático, decidió imponerse al Partido Popular Democrático porque el pueblo lo quería y creía en él. No tenemos la menor duda de que Santos Ortiz en los próximos días regresará al Partido Popular Democrático. Pero regresará al Partido Popular Democrático después de haberle dado la lección más grande que se le puede dar a un partido político. La lección de que el pueblo manda y no el partido. La misma lección que esta noche le dio David Noriega. La misma lección que le dio esta noche Melo Muñoz. Esa lección que es importantísima para que la aprenda el Partido Popular Democrático si es que en efecto ha ganado las elecciones de esta noche. La comentábamos nosotros en Política 88 hace varias semanas cuando dijimos, creo yo recordarlo, que Santos Ortiz, el negro, sería reelecto alcalde de Cabo Rojo por un pueblo agradecido en contra de los designios de la maquinaria de su propio partido. Quizás debíamos ver ese reportaje. Expertos y estudiosos han calificado la candidatura independiente de Santos Ortiz Ruiz como el fenómeno político de Cabo Rojo. En ese municipio que históricamente se ha caracterizado por la independencia de criterio de las personas que allí residen en torno y en relación a sus demás compatriotas ha surgido una situación que pone en riesgo la hegemonía tradicional de los partidos políticos en la isla. El propio Ortiz Ruiz afirma que los caborrojeños tienen la suficiente madurez política para romper con la llamada disciplina de partido. Y en la municipal escogerá libre de maquinaria y libre de amedrentaciones, escogerá por su propia voluntad el candidato independiente por primera vez en Puerto Rico a la alcaldía de Cabo Rojo. La chispa que enciende la situación que impera actualmente en Cabo Rojo se encendió alrededor de un año y nueve meses después de que Ortiz Ruiz toma posesión de su cargo como alcalde. El 21 de septiembre de 1986 el incumbente caborrojeño se somete al método alterno del Partido Popular cuando se disputa la presidencia de la colectividad a nivel local y la candidatura a la alcaldía para 1988 frente al ganadero Jorge Faz Ramírez, ex vicealcalde de Cabo Rojo y primo del senador Antonio Faz Alzamora, secretario general del PPD contra quien perdió por un margen de 989 votos. Después de que partió el proceso a mí me trajeron pruebas y yo constato que votaron personas no afiliadas al Partido Popular. No afiliadas a mi partido. Sí. Yo tampoco impugno. En ese momento el alcalde acató la decisión de las urnas, sin embargo alegadas irregularidades en el proceso y la alegada falta de consistencia en la aplicación de los reglamentos de partido mantuvo descontentos a los seguidores de Ortiz, desembocando de un acto masivo el 24 de enero de este año donde el negro fue reclutado como candidato independiente. A partir de esa fecha, el 24 de enero de 1988, los abogados de Ortiz Ruiz han tenido que recurrir a los tribunales en varias ocasiones. La primera ocasión el PPD solicitó la desertificación de este como candidato independiente, alegando que como miembro de dicho partido no tenía derecho a aspirar a ese puesto. La misma fue desestimada cuando los asesores de Ortiz declararon que este no era ya miembro del partido. Mientras que más recientemente, la Comisión Estatal de Elecciones emitió una resolución prohibiendo otra forma de votación, que no sea la de marcar específicamente al candidato independiente alcalde y a cada uno de los candidatos a asambleístas. Esta determinación fue revocada por la juez superior, Bárbara Sanfiorenzo. Por su parte, la comisión ha apelado a la decisión ante el Tribunal Supremo. Están por reproducirse las papeletas del municipio de Cabo Rojo y de cinco otros municipios donde hay candidatos independientes que están en espera de la decisión del Tribunal Supremo de un caso que la comisión apeló de una decisión del Tribunal Superior en relación al caso del alcalde de Cabo Rojo, caso del candidato independiente alcalde de Cabo Rojo. El artículo 1.003, inciso 5, de la Ley Electoral de Puerto Rico lee como sigue. El candidato independiente significará que toda persona que sin ser candidato de un partido político figure como aspirante a un cargo público electivo en la papeleta electoral conforme a las disposiciones de esta ley. Ha sido ese el criterio utilizado con Santos Ortiz en Cabo Rojo. Para las noticias, Julio Víctor Ramírez Hijo. Bueno amigos, nos encontramos en vivo desde Bayamón y nos encontramos en... Frente al comité central. Este es el comité central de Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón. Como pueden observar, el ambiente aquí es mucho más tranquilo que el que hemos observado en otros comités durante la noche de hoy. Alcalde, díganos si tiene algunos números finales. La información que tenemos, no son números finales, de 517 colegios establecidos en Bayamón, faltan aún 160 sin escrutar. Y ya este servidor le lleva una ventaja al candidato del Partido Popular de 18.661 votos. La proyección es que cuando terminen, se termine el escrutinio completo de todos los colegios, la ventaja sobre el candidato popular de esta servidor lo será de alrededor de 25 a 26.000 votos. Alcalde, no es la primera vez que usted va a votación contra el candidato del Partido Popular. No, no es por segunda vez. En el 1976 yo lo derroté por 6.000 votos. Luego, para 1980, el licenciado Grau fue el candidato del Partido Popular y lo derrotamos por 11.000 votos. En las últimas elecciones del 84, derrotamos por 14.200 votos al que soy director del Departamento del Trabajo, Juan Manuel Rivera. Y entonces ahora Aponte Borrero quiso aprobar otra vez y le derrotamos por... Ahora le vamos a derrotar por 25.000, 26.000 votos. Dicen que él cantaba una cancioncita que decía, ¡Ven, devórame otra vez! Alcalde, esta forma tan amplia de ganar el PNP Bayamón, ¿ayudará en algo a Baltasar Coraja del Río para la gobernación? Bueno, la cantidad a que va a ganar el candidato gobernador del Partido No Progresista, si es que va a ganar las elecciones en este caso, no es la misma del alcalde. La proyección para Baltasar es de alrededor de 6.000 votos. Por tal razón, si él no recupera en otros pueblos de la isla, pues no sería esto lo suficiente para que él ganara la elección como gobernador. Pero sí, aquí Baltasar va a ganar la elección por alrededor de 6.000 votos. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Bueno, amigos, regresamos nuevamente con Juan Manuel García Pasaracuay en Política 88. El sistema de inscripción para las elecciones del 1976 se llevó a cabo de forma muy peculiar. El Tribunal Electoral trasladó el colegio de inscripción a las residencias de los ciudadanos para asegurarse de que toda persona quedara inscrita. Amigas y amigos, a aquellos de ustedes que insisten en que les demos información sobre las distintas alcaldías del país, vamos a hacerlo una vez más con 676 unidades electorales que ya han sido oficialmente informadas a nosotros por la Comisión Estatal de Elecciones a través del sistema que, repetimos, está funcionando con perfección y Carlos Ruiz Cox tiene que estar muy orgulloso de haberlo implementado y haber hecho historia también en Puerto Rico, facilitándonos a través de las facilidades de la Comisión Estatal de Elecciones y sus computadoras esta oferta al pueblo de Puerto Rico. Hay 61 municipios que ya están planteando posibilidades para las alcaldías, que ya están pintando, como les hemos dicho, y aquí los tienen en estos momentos. Es interesante, fíjense que la dimensión de, en estos momentos, temprano en la noche, en lo que respecta al conteo de papeletas amarillas, porque fíjense que es la mitad de las unidades que hemos recibido para gobernador, en la mitad todavía de las unidades que hemos recibido para gobernador, así es que está pintando la isla en términos de las alcaldías. Voy a dejarlos una vez más con el mapa para que lo vean con calma y puedan percibir el pueblo, el que a ustedes más les interesa. En la segunda parte de la noche, ya habiendo resuelto el problema de las candidaturas a gobernador, por el momento estaremos informándole ustedes precisamente sobre los distintos pueblos. Vamos a dejarlos con el mapa. Si ya encontramos un olvido, ¿dónde podemos llegar? Bueno, amigos, en estos momentos, acaba de llegar al Comité Central del Partido Nuevo Progresista, el presidente de la colectividad, Baltazar Corrada del Río, ocasionando un gran revuelo entre el electorado PNP, que se encuentra reunido aquí esta noche. Momento histórico, Máxime, cuando alegan estar ganando las elecciones. El presidente del Partido Nuevo Progresista llegó acompañado del licenciado Carlos Romero Barceló. Su paso se hacía casi imposible, debido a la gran multitud que se encuentra aquí reunida. ¡Viva, Baltazar! ¡Arriba, Baltazar! ¡Arriba, Baltazar! ¡Con ustedes, Rafa! ¡Defiérate, Puerto Rico! ¡Defiérate, Palma! ¡Defiérate, PNP! ¡Que aquí entra la bandera! ¡No dejes que te sigan mintiendo! ¡Valta Corrada del Río es nuestro gobernador! ¡Sigue la bandera! ¡Este es que me salió bandera, PNP! Llevamos horas aquí y no nos vamos a casar. Nos vamos a dejar que la progresa de la Fuerza siga lo que quiero, Puerto Rico. Los números están aquí. ¡Valta Sal, Corrada del Río está enfrente y está ganando el señor, Puerto Rico! ¡No dejes que te engañemos, PNP! ¡Te voy a traer un hombre! ¡Esano PNP! ¡Nuestros funcionarios del colegio nos han certificado que va a pasar Corrada del Río está enfrente! ¡No tenga pena! ¡No tenga miedo! ¡Que estamos de frente! ¡Tenemos los números claros! ¡No llega la santa! ¡El Partido Popular quiere manipular las elecciones ¡Y no los vamos a dejar! ¡No los vamos a dejar! ¡No los vamos a dejar! ¡No los vamos a dejar, PNP! ¡De frente! ¡Hasta que aparezca! ¡Dime que no! ¡Dime que no a la manipulación! ¡Aquí está la verdad! ¡Aquí están los números! ¡Valta Sal es ya su gobernador! ¡Valta Sal! ¡Aquí está la verdad! 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 hermana y compañera que ha estado junto a la juventud del partido, colaborando y trabajando en su organización para juntos, de la mano ambos, traerle el triunfo que ya viene por ahí, doblando por Luquillo hacia acá y viene acercándose a San Juan, que es nuestro nuevo gobernador. Quiero que le presten atención y compartan con nuestra hermana, la presidenta estatal de la mujer es progresista, Juanda Aponte. Bueno señoras y señores, ya el candidato a la gobernación por el partido nuevo progresista ha llegado al comité central del PNP aquí en Santurce, en la avenida Fernández Juncos. Tenemos información que está reunido tanto con su director de campaña, el ingeniero Antonio Santiago Vázquez, como con el secretario general del partido, Eric Labrador. En unos momentos esperamos que en los próximos minutos esté aquí en el segundo piso del edificio para expresarse ante la prensa del país sobre sus impresiones hasta este momento respecto a el resultado parcial de las elecciones. Vamos a volver nuevamente a nuestros estudios y en unos momentos tan pronto el licenciado Baltasar Corrada del Río se presente aquí ante la prensa, en el área de prensa del segundo piso del edificio en Santurce. Volveremos con ustedes. Participar en los comicios resurge el partido socialista puertorriqueño bajo el liderato de Juan Mari Brás. Luego de las elecciones de 1980, el partido socialista vuelve a desaparecer. Bueno, estamos aquí en el Partido Popular Democrático. Afuera, ustedes vieron que la fiesta continúa, sin embargo, el ambiente aquí adentro es un poquito diferente. Todavía se continúa aplazando la comparecencia del gobernador aquí a las oficinas centrales del Partido Popular Democrático. Hace escasamente unos 10 minutos, el secretario general de la colectividad, Antonio Fas Alzamora, acudió nuevamente a la prensa para excusar la tardanza en los votos, en el conteo de los votos emitidos por el Partido Popular Democrático. Fas Alzamora ofreció a la publicidad números de la Comisión Estatal de Elecciones, no del Partido Popular Democrático, tal y como nosotros le habíamos anticipado anteriormente el llamado sistema de corredores del partido falló. Ellos no saben explicar por qué. Precisamente lo tenemos con nosotros. ¿Cuáles son los números que ustedes han recibido de la Comisión Estatal de Elecciones? Los números de la Comisión Estatal de Elecciones es el gobernador Rafael Hernández Colón con 641.241 votos para un 49%. Baltasar Conjada del Río, 596.991 para un 45%. Y Rubén Berrío, 65.443 para un 5%. En el PNP, el candidato a la gobernación del PNP, Baltasar Conjada del Río, prácticamente se proclamó gobernador. ¿Qué es lo que pasa con los números? No te estoy dando ahora números del partido. Nosotros hemos enviado nuestro director del centro cómputo a la oficina del comisionado electoral nuestro y los datos que te estoy dando no son del Partido Popular, son de la Comisión Estatal de Elecciones. Si el señor Baltasar Conjado se está proclamando gobernador, yo creo que le está diciendo una mentira más al país. ¿Por qué el gobernador todavía no ha llegado aquí? Desde pasadas las 9 de la noche se está anunciando su comparecencia y sin embargo todavía no ha llegado aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo desconozco, yo no he tenido comunicación personal hoy con el señor gobernador, pero yo asumo que él debe estar llegando aquí en la próxima media hora, una hora. Es una presunción mía, una inferencia mía. Yo no he tenido comunicación hoy personal con él, yo he estado bregando, ustedes lo han visto, en distintas posiciones, una persona para bregar con todos los medios y con toda la información electoral. Tony, de hecho el cuadro para el Partido Popular no es el que ustedes habían anticipado, tanto en términos del margen que ustedes anuncian como de ventaja, en términos de la candidatura a la gobernación, como de las alcaldías. Ustedes aquí no están anunciando alcaldías, sin embargo los datos que ya salen de la Comisión Estatal de Elecciones tienden a indicar que el Partido Popular ha perdido alcaldías, incluso se habla hasta de una decena o docena de alcaldías. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no tengo información de las alcaldías, lo dije desde un principio, nosotros estuvimos bregando solamente con el voto gobernador. Secretario general de un partido que no tenga información sobre las alcaldías de su propio partido. No, lo que sucede no es que no tenga información, no la tengo porque nosotros pusimos la cosa en orden de prioridad. Primero el voto gobernador porque es lo que el país está esperando y se sepa quién es el gobernador del país y después bregábamos con las alcaldías. Como no hemos podido completar esta información, pues no podemos bregar con lo de las alcaldías. Realmente eso no ha estado directamente bajo mi responsabilidad. Ustedes saben que el partido pues tiene el secretario que brega en lo político y el comisionado electoral que brega en lo electoral. Sin embargo, pues yo te puedo decir y tengo que admitir que la Comisión Estatal de Elecciones tiene más adelantado el proceso que lo que tenía el Partido Popular Democrático. Lo ha demostrado hasta el punto que yo le di instrucciones para que nuestro director de cómputo se moviera con el comisionado a la comisión y de aquí en adelante depender de la información oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y no seguir trabajando con la información que nos suministra nuestra gente porque ha habido una falla en algún punto que yo mismo en estos momentos no puedo... Pero es una falla humana, una falla humana. Una falla humana. ¿No deja eso mucho que desear de la organización del partido? Yo no creo que deje nada que desear. La organización del partido ha sido tan buena que tiene un partido ganando. Lo que ha habido es una falla en los cogedores de carácter electoral y no tengo la explicación porque sería mentirle al país. No tengo la explicación por qué esa falla en dos o tres municipios porque no es en todos. Pero la buscaremos y estaremos preparados para corregirla para que en el 92 esto no suceda. ¿Hay posibilidades de que aquí comencemos a recibir resultados de las alcaldías que mucha gente allá en sus hogares se está preguntando precisamente, quieren oír de boca de ustedes qué es lo que está pasando? Yo creo que tan pronto yo reciba esa información, yo la voy a estar suministrando. Una última reacción a la elección de Santos el Negro Ortiz en Cabo Rojo, candidato independiente. Bueno, se me informó, no tenemos esos datos. Yo soy un buen popular, pero soy más creyente en la democracia. Si él ganó, como el que haya ganado, yo respeto la voluntad democrática del pueblo porque soy un fiel creyente de la democracia. Si es que eso fue así, no estoy aceptando porque no tengo la evidencia ni se me ha suministrado oficialmente, pero cualquier resultado, el de Cabo Rojo, el de cualquier municipio, el que sea, yo lo habré de aceptar porque yo creo en la democracia y respeto la voluntad mayoritaria del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Este ha sido Antonio Fas Alzamora. Los últimos informes que tenemos es que el gobernador no llegará aquí antes de una hora. Esto se sigue posponiendo la hora de llegada del gobernador Rafael Hernández, colón y candidato a la reelección. Vamos a continuar ahora con el programa de Política 88. Adelante, Juanma. Muchas gracias, Jennifer. Amigas y amigos, estamos en este momento complaciendo las múltiples peticiones de ustedes y vamos a leerle de la lista oficial por municipio la votación por gobernador por municipio. Vamos a pedirle que tengan paciencia conmigo porque vamos a leer un montón de nombres y algunos de ustedes se aburrirán en lo que llegamos al municipio suyo, pero queremos complacer a todo el mundo y lo único que lo podemos hacer es de esta manera. En este momento, amigas y amigos, de acuerdo con los informes oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que está sucediendo en los distintos municipios de Puerto Rico es lo siguiente. Adjuntas, empate. Aguada, PNP. Aguadilla, PNP. Aguas Buenas, empate. Ay Bonito, popular. Añasco, popular. Arecibo, empate. Arroyo, popular. Barceloneta, popular. Barranquitas, empate. Bayamón, PNP. Cabo Rojo, popular. Bueno, popular, dice la Comisión. Caguas, empate. Camuy, popular. Canóbanas, popular. Carolina, PNP. Cataño, empate. Cayey, popular. Ceiba, popular. Ciales, PNP. Cidra, empate. Cuamo, popular. Comerío, popular. Corozal, PNP. Culebra, popular. Dorado, popular. Fajardo, PNP. Florida, popular. Guánica, popular. Guayama, popular. Guayanilla, popular. Guaynabo, PNP. Guurabo, popular. Atillo, popular. Hormigueros, popular. Humacao, popular. Isabela, popular. Ayuya, empate. Juana Díaz, popular. Juncos, empate. Lajas, popular. Lares, popular. Las Marías, popular. Las Piedras, popular. Loíza, PNP. Luquillo, popular. Manatí, PNP. Maricao, popular. Maunabo, PNP. Mayagüez, popular. Moca, PNP. Morovis, popular. Naguabo, popular. Naranjito, popular. Orocovis, PNP. Patillas, empate. Peñuelas, popular. Ponce, popular. Quebradillas, popular. Rincón, popular. Río Grande, empate. Sabana Grande, popular. Salinas, popular. San Germán, popular. San Juan, PNP. San Lorenzo, PNP. San Sebastián, popular. Santa Isabel, popular. Toa Alta, popular. Toa Baja, popular. Trujillo, alto, popular. Utuado, popular. Vega, alta, popular. Vega, baja, popular. Vieques, PNP. Villalba, PNP. Yabucoa, popular. Y Yauco, popular. Amigas y amigos, esos son los resultados parciales. Vamos de inmediato a las oficinas centrales del Partido Nuevo Progresista. Muchas gracias, Juan Manuel García Pasalaco. El licenciado Baltazar Corrada del Río está haciendo su entrada aquí al segundo piso de las oficinas centrales del PNP para dirigirse a la prensa del país y dar sus primeras impresiones sobre la elección general que se ha estado llevando a cabo durante el día de hoy y que según datos preliminares de su propio partido lo colocan al frente con una mínima ventaja sobre el Partido Popular Democrático. Se está acercando ya el licenciado Baltazar Corrada del Río a dirigirse a la prensa del país y a todo Puerto Rico. Don Baltazar Corrada del Río, nuestro candidato a la gobernación junto a don Luis Aferré y don Carlos Romero Barceló vamos a ofrecer una conferencia de prensa. Le pedimos a nuestros compañeros del Partido Nuevo Progresista que en la medida que sea posible vamos a aguardar a que don Baltazar haga los anuncios que tiene que hacer para esta noche y vamos a limitar en lo que podamos nuestras muestras de apoyo para que los compañeros de la prensa puedan llevar a todo Puerto Rico el anuncio importante que debe hacer los Baltasar. Carlos, por aquí. ¿Puedes el micrófono que... Buenas noches a los amigos periodistas aquí presentes. Buenas noches a todas las otras personas que nos acompañan aquí en el segundo piso de las oficinas centrales del Partido Nuevo Progresista. Antes que nada, quiero felicitar al buen pueblo de Puerto Rico por esa demostración cívica, ciudadana, de concurrir a las urnas electorales siguiendo la tradición puertorriqueña de que el día de las elecciones se va a ejercer ese sagrado derecho al voto. Son poco más de las doce de la medianoche y deseo en estos momentos hacer unas declaraciones importantes para todo el pueblo de Puerto Rico que quiero que las escuchen con atención, con mesura, con la ponderación que estos momentos requieren de todos nosotros. Quiero indicarles que la información oficial recibida aquí en las oficinas centrales del PNP hasta este momento, basada en el sistema especial de comunicaciones que tenemos con los funcionarios nuestros de colegios, miembros nuestros de las juntas, reflejan que contado el 22.8% de los votos, los resultados en nuestras computadoras aquí en el PNP son los siguientes. Paltazar Corrada del Río, 262.731 votos para un 48.3%. Rafael Hernández Colón, 251.046 votos, o sea, una ventaja de cerca de 11.000 votos para mi candidatura a la gobernación. Estas cifras que hemos dado reflejan el resultado particularmente de los pueblos más pequeños de la isla y ha entrado todavía muy poco de los grandes baluartes del PNP en ciudades como San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Ponce y otros. Quiero señalar que a base de la información oficial ya recibida aquí por el Partido Nuevo Progresista, hemos logrado, a diferencia de 1984, donde ganamos 19 alcaldías, ya llevamos 29 alcaldías donde hemos logrado el triunfo y falta información sobre las alcaldías baluartes que también ganamos en el 84 y que estamos ganando también en el 88. Y quiero decir que en esas alcaldías que hemos ganado, además de ganar el voto para alcalde, con la excepción de la alcaldía de Salinas, que ganamos el voto de la alcaldía, pero no la gobernación, en todas esas 29 alcaldías también ganamos Baltazar Sobre Hernández Colón, incluyendo en el caso de Ayuya, donde logramos el triunfo sobre Hernández Colón. O sea, estamos hablando de Maunabo, Luquillo, Fajardo, Lares, Adjuntas, Sidra, Hayuya, Orocovis, Utuado, Cataño, Toalta, Toabaja, Villalba, Vieques, San Lorenzo, Fatillas, Aguadilla, Añaco, Naguabo, Atillo, Moca, Manatí, Ciades, Aguada, Camuy, Aguabuena, Guaynabo y Loíza. Nótese que todavía falta por informarse el municipio de San Juan, donde vamos a ganar, el municipio de Bayamón, donde tenemos gran ventaja, el municipio de Carolina y otros que el Partido Nuevo Progresista espera ganar. Quiero señalar que yo no puedo, en este momento, de forma alguna, aceptar que Hernández Colón ha ganado las elecciones, porque estas elecciones, bien, pueden estar ganas por Baltasar, Corrada del Río y el Partido Nuevo Progresista. Las últimas cifras que me dan nuestro comisionado electoral a base de lo que está reportado a la Comisión Estatal de Elecciones, donde aparentemente se han informado selectivamente ciertos municipios, pero donde están faltando los municipios de mayor valor electoral e importancia electoral para el PNP. Hasta este momento, la Comisión Estatal de Elecciones refleja a Hernández Colón con 674.751 votos y a mí con 630.870, para una diferencia de 43.881 votos. Pero faltan 600.000 votos por adjudicar y la mayoría de esos votos, nosotros entendemos que los tiene el Partido Nuevo Progresista. Tampoco se han contado 12.000 votos de los votos ausentes, los militares y los presos. Y además hay entre 20 a 30.000 votos en los colegios especiales de los que se añadieron a mano que tampoco han sido adjudicados. Sería muy imprudente de parte del señor Hernández Colón o cualquier otro candidato reclamar el triunfo en estos momentos. La elección está muy cerrada. Tenemos que esperar hasta que se cuente el último de los votos, pero a base de las proyecciones que yo en estos momentos recibo en el Partido Nuevo Progresista y las proyecciones que me da nuestro comisionado electoral, probablemente al contarse todos los votos podamos lograr el triunfo en la gobernación entre 15.000 a 18.000 votos de Baltasar sobre Rafael Hernández Colón. Mi exhortación al pueblo de Puerto Rico es mantener la calma y la tranquilidad, pero a nuestros funcionarios electorales, a todos aquellos que trabajan en la organización electoral del PNP, a nuestro liderato político, le exhortamos y a todos los progresistas a estar alerta, a estar alerta, velar por esos votos, velar que se complete el escrutinio ya que estas elecciones están demasiado cerradas y el reclamo que pretendiese hacer Hernández Colón, si así lo pretendiese hacer, sería imprudente y prematuro. Hasta que no se cuente el último voto, nadie puede reclamar victoria y en este momento me siento optimista que podemos ganar estas elecciones, las hemos ganado ya en un gran número de municipios y las podemos ganar en la gobernación. Vamos adelante con tranquilidad, pero con firmeza a defender esos votos de la PAN. Muchas gracias. ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! Empieza a avanzar. Me recuerdo las elecciones de Don Luis Aferrero cuando en 1968 estuvimos perdiendo toda la noche hasta que empezaron a entrar las cifras de San Juan y ahí fue que vino el cambio y finalmente ganamos las elecciones. Hasta ese momento estábamos perdiendo las elecciones. Las cifras que tiene ahora mismo la Comisión Estatal de Elecciones no reflejan algo que Baltasar apuntó y que es muy importante, que un sinnúmero de municipios del Partido Popular a que el Partido Popular ha ganado por un sinnúmero de años en esta ocasión lo hemos ganado. Que tenemos ya mismo sin haber entrado todos los resultados tenemos ya muchos más municipios ganos de los que ganamos en el 1984 y ya se está adjudicando los números que tiene la Comisión Estatal de Elecciones le dan una ventaja a Hernández Colón casi tan grande como la que tuvo en el 1984. Eso es no puede ser. Les voy a leer los municipios que ganamos el Partido Popular y que ahora nosotros hemos ganado. Maunabo, Luquillo, Fajardo, Lares, Adjunta, Sidra, Toalta. Amigas y amigos, uno de esos momentos dramáticos en la historia política puertorriqueña que todos estamos presenciando y escuchando. El Partido Nuevo Progresista anuncia que ganó las elecciones y Carlos Romero Barceló una vez más sale de detrás de Corrada del Río, se le planta en frente y al combate con Hernández Colón de nuevo leyéndole una lista de municipios. Obviamente el Partido Nuevo Progresista va a luchar este resultado de esta noche con uñas y dientes probablemente de aquí a las navidades. Prepárense, amigas y amigos, a estar con nosotros hasta las crismas. Y como si eso fuera poco, un silencio increíble en la fortaleza. El señor gobernador de Puerto Rico que había anunciado hace dos meses que iba a ganar por 200.000 votos un partido político que se creía que estaba en una posición sólida y absolutamente fuerte de pronto enmudece. Vamos a Fortaleza a ver qué está pasando allá. Gracias, Juan Manuel. En efecto, estamos aquí en Fortaleza y la situación es básicamente la misma que señaláramos hace unos minutos. Los vehículos continúan en posición para salir de la mansión ejecutiva en cualquier momento. Sin embargo, este momento no se produce. Ya llevamos horas aquí en Fortaleza y no ha aparecido el gobernador. Lo que intentábamos era recoger unas expresiones del primer ejecutivo antes de partir hacia el Comité Central del Partido Popular donde tal y como reseñar a la compañera Jennifer Wolf y el compañero Gary Bonilla lo aguardan las personas y estamos seguros que el pueblo de Puerto Rico quiere conocer alguna expresión. Sin embargo, no hemos tenido suerte en ese sentido ya que como dijéramos llevamos aquí ya varias horas a pesar de la lluvia de momento cesa, vuelve, es prácticamente una cosa interrumpida. Sin embargo, lo que sí no contamos definitivamente y no lo hemos hecho en ningún momento es con la presencia del gobernador. Ustedes pueden observar en sus hogares, amigos televidentes, que los vehículos están todos listos ya para salir en cualquier momento. El personal de seguridad se mantiene en continuo movimiento. Ellos entran a esta área, luego vuelven y salen, comentan entre ellos, pero no pasa nada fuera de ahí. Sin embargo, continuaremos aquí Juan Manuel en espera de que se produzca la presencia del gobernador. Adelante. En la fortaleza también la estamos viviendo nosotros aquí en el Comité Central del Partido Popular Democrático. Hace unos 10 minutos esto aquí literalmente se paralizó, se paralizó cuando a través de los monitores de los canales de televisión se escuchó el mensaje de Baltasar Corrada del Río diciendo, o más bien negando, diciendo que no podía adjudicarle la victoria a Rafael Hernández Colón. Las caras eran unas de consternación y de hecho esto se ha convertido como ustedes están viendo estos son unos visuales que tomamos hace unos 10 minutos de las personas que están congregadas aquí en el Partido Popular escuchando el mensaje de Baltasar Corrada del Río. Esto se ha convertido en una guerra de los números citando a la Comisión Estatal de Elecciones qué números benefician a qué candidatos. En estos momentos el secretario general del Partido Popular Democrático está ofreciendo nuevos números de la Comisión Estatal de Elecciones y están ofreciendo ellos plantean que con el 64% de los votos contados Rafael Hernández Colón continúa aventajando a Baltasar Corrada del Río con el 49.3% de los votos frente a 45% de los votos a la candidatura a la gobernación el PNP. Vamos a escuchar esta pequeña conferencia de prensa. De la misma manera el Partido Popular está reclamando una victoria y esto naturalmente bueno, no ha reclamado una victoria per se pero hay una ventaja significativa según el candidato no progresista a la gobernación y creemos que es importantísimo que se diga... Yo le informé anteriormente de que ya habíamos descontinuado la información del Partido Popular por las fallas humanas que hubo en el sistema de cogedores. Lo que yo estoy hablando aquí es la información oficial de la Comisión Estatal de Elecciones Entre las cosas que señaló Corrada del Río era que sería algo imprudente del gobernador declararse ganador en estos momentos ustedes también lo estiman así en estos momentos ahora mismo Tengo la última información Aquí viene aquí viene entonces el compañero presidente de campaña con la última información Voy a pasar a Máquita Si ha habido cambios en estos momentos Si lo ha habido Señores, estamos esperando que el secretario general del Partido Popular de la SIN La última información de la Comisión Estatal de Elecciones A El 9 de noviembre ya 14 minutos pasada la medianoche Rafael Hernández Colón 701.665 votos para un 48.99 casi el 49% Señor Baltasar Conjada de Río 656.292 votos para un 45.82% El señor Juven Mejillo Martínez 73.482 votos para un 5.13% El total de votos emitidos para este cargo es de 1.432.270 para el 66.72% del voto del total inscrito de 2.146.681 El total de unidades reportadas son 1.424 de un total de 1.754 Si esta tendencia Bueno, ustedes han escuchado los nuevos números en lo que se ha convertido en una batalla de las estadísticas a ver cómo las estadísticas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones favorecen a qué partido Juanma ¿Alguna pregunta? Sí, Jennifer, cómo no estamos viviendo un momento de esos dramáticos en que o todo el mundo miente o todo el mundo está confundido Lo que yo te quisiera preguntar es ¿Tú ves ahí en el Partido Popular Democrático un ambiente de victoria? Definitivamente te diría que el ambiente ha cambiado radicalmente desde hace unas dos o tres horas cuando el Partido Popular comenzó a emitir unos resultados que le daban una ventaja a Hernández Colón de 6% Ahora las caras son unas caras yo te diría que de una expectativa angustiosa más bien todavía no se ha perdido el optimismo de hecho afuera todavía continúa la celebración sin embargo las caras aquí que vemos son unas de ansiedad Yo creo que ustedes que escucharon las declaraciones de Antonio Fajalza Moro le dieron la cara Precisamente Antonio Fajalza Moro sería bueno si lo pudiéramos traer a cámara o si tú le pudieras preguntar luego ¿Cómo él se atreve a decir que no está dando los resultados del partido porque ha habido fallas humanas cuando todo el mundo sabe que la maquinaria más aceitada política que hay en Puerto Rico es la del Partido Popular Democrático? Si él cree que nos va a convencer de que son fallas humanas va a tenerlo que hacer con una cara mucho más convincente y por favor en el momento que tengas locación le dices que Juan Manuel García Pasalaco le está pidiendo que venga se nos pare en cámara y nos diga mirando a los ojos al pueblo de Puerto Rico que ellos no tienen los resultados que tan campechanamente estaban dando al principio de la noche Juama precisamente nos llamó la atención que una de las excusas que nos habían dado para que no funcionara este sistema de corredores es que se habían ido a celebrar y lo que nosotros preguntamos es cómo podían haber estado celebrando si estaban perdiendo las alcaldías claro no nos dijeron nada vamos a escuchar todavía a Francisco de Jesús que está explicando estas nuevas estadísticas vamos a escuchar sus declaraciones la última información que tengo en San Juan es que Héctor Luis Acevedo está ahí ahí dando la batalla para la alcaldía está perdiendo por escasamente 200 votos y Corrada de Río está ganando por escasamente 3 mil y pico de votos en San Juan a Rafael Hernández Colón por lo tanto señoras y señores esto claramente indica que la tendencia es que Rafael Hernández Colón es el próximo gobernador de Puerto Rico eso es San Juan con qué por ciento de la votación escrutada eso es eso es con la información que tenemos es con 38.25% del voto escrutado en San Juan ¿cuáles precintos en específico si tienes no te podría decir pero si tú calculas que en el 1984 Carlos Romero Barceló le gana a Rafael Hernández Colón por 10 mil y pico de votos y ahora Baltazar Corrada está ganando por tan escasamente 3 mil votos sencillamente aquí se está acabando el juego la tendencia claramente indica que Rafael Hernández Colón va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico ¿qué es lo que está pasando en las alcaldías? porque el Partido Popular aparenta haber perdido por lo menos una decena o docena de alcaldías no mire lo que pasa es que usted no puede decir que la alcaldía es indicativa de cómo se vota para la gobernación este es el fenómeno de la doble papeleta y lo que está pasando aquí es que hay municipios en donde Rafael Hernández Colón está triunfando en ese municipio sin embargo las ventajas para la alcaldía se han reducido para el Partido Popular Democrático o sea el mejor ejemplo es que en Cabo Rojo el Partido Popular o sea Rafael Hernández Colón le sacó una ventaja cómoda a Baltasar Corrada de Río mientras que con la información que tenemos es que la candidatura independiente de la actual incumbente va a salir triunfante ¿y a qué se puede ver este fenómeno de la alcaldía licenciado? porque un alcalde popular con un gobierno central popular pues mira no mira te voy a dar el dato más significativo es que en Carolina José Aponte ganó en el 84 por un margen de aproximadamente 400 o 500 votos mientras que Carlos Romero Barceló ganó ese municipio por casi 1500 votos de manera que lo único que esto quiere decir es que el electorado está mucho mejor orientado y está dispuesto a votar mixto respaldando a un gobernador que ha hecho una obra grande por este pueblo y castigando a aquellos alcaldes en donde sencillamente el electorado entiende que no merecen ser reelectos pero Jesús ¿por qué si ustedes entienden que han ganado el gobernador todavía no se ha presentado aquí a reclamar una victoria? un momentito el gobernador de Puerto Rico está camino al partido y está próximo a llegar y por lo tanto aquí no hay una cuestión de que si se ha tardado más o menos tenga nada que ver con la tendencia del voto estamos hablando de un 66% del voto escrutado a través de toda la isla y que la tendencia se ha mantenido un mínimo de más de un 3 puntos y pico por ciento a favor del gobernador de Puerto Rico ¿qué se dio la demora? ¿qué se dio la demora? porque en otras elecciones él había llegado aquí a las 10 a las 10 y media a las 11 de la noche no más tarde de eso lo que pasa es que yo te quiero recordar que en el 84 él llegó más temprano pero hasta que el gobernador Romero Barceló no concedió él no hizo su pronunciamiento públicamente y ahora él está de camino para acá y yo estoy seguro ¿cuándo la espera? próximamente no debe tardar en más de 15 minutos el gobernador de Río dijo hace unos momentos que no podía reconocerlo como ganador Hernández Colón bueno con todo respeto a Baltasar Corrada él utiliza 22% del voto que han recibido en el comisión de la comisión central yo les estoy dando nada menos que un 66% del voto escrutado a nivel isla y estos son votos oficiales de la comisión estatal de elecciones o sea ya el contenido a nivel del partido popular a nivel de este comité se ha detenido estamos con votos oficiales de la comisión estatal de elecciones le voy a dar el dato ahora de ahora mismo a las 12 y 18 minutos Rafael Hernández Colón 707.264 votos para un 48.98% Baltasar Conjada del Río 661.661.464 Amigos y amigos ustedes escucharon al director de campaña de Rafael Hernández Colón el licenciado Francisco de Jesús un hombre reconocidamente honorable un buen amigo de muchos años admitir que el margen que Rafael Hernández Colón tiene en estos momentos es de 3% exactamente el margen que nosotros les anunciáramos como el margen que tenía Rafael Hernández Colón hace ya una hora de manera que amigas y amigos parece ser que esta es la situación y que el partido nuevo progresista está tratando de bregar con una situación que ellos saben que puede beneficiarles y es que aparentemente hay cerca de 30.000 o 40.000 votos que no se contaron hoy que son los votos famosos de los que no aparecían en las listas de aquel pleito de aquel lío y que puede llegar hasta 40.000 la gente que no apareció en las listas votó se le añadió a mano a las listas y no se contaron los votos y la diferencia de Rafael Hernández Colón puede estar en esos votos vamos a estar como les dije contando hasta las navidades acuérdense que se los digo el día de navidad todavía vamos a estar discutiendo esta elección y amigos con esa espantosa perspectiva vamos ahora a Fortaleza gracias Juan Manuel queremos corregir un dato que acaba de ofrecer en una conferencia improvisada el director de campaña del Partido Popular el gobernador no está en camino hacia el comité central nosotros acabamos de señalar en la intervención anterior que llevamos horas esperando aquí en Fortaleza queremos que ustedes vuelvan a ver que en efecto nos mantenemos tal y como estábamos con el personal de seguridad a cargo de la protección del primer ejecutivo con los vehículos listos para salir pero aún el gobernador no ha hecho ningún intento por bajar de la fortaleza del interior pensábamos que si se iba a precipitar la acción ya que Corrada del Río se había dirigido a la gente para hacer unos señalamientos sin embargo no se ha producido movimiento alguno aquí en la mansión ejecutiva queríamos corregir al director de campaña adelante amigas y amigos eso es grave pero es así aparentemente el partido no sabe lo que hace el gobernador y el gobernador no sabe lo que hace el partido momentos difíciles para todos en Puerto Rico un resumen breve antes de ir a unos mensajes de interés estas elecciones amigas y amigos la perdieron dos y la ganaron dos estas elecciones las perdieron juntos el partido nuevo progresista y el partido popular democrático y estas elecciones las ganaron dos juntos David Noriega y Victoria Muñoz primera conclusión de la noche vamos a un mensaje y regresamos luego y viene más en estrenos por Tele11 díbelo amigas y amigos nuevamente aquí en los estudios para decirles a ustedes que la situación va a ser álgida durante toda la noche la negativa del PNP de aceptar la ventaja del partido popular y la negativa del partido popular de reclamar victoria lo que quieren decir es que la elección se cierra todavía más en los próximos horas y ahora el poder está en aquellos que están contando todavía el poder está en aquellos que están transitando todavía el poder está ahora en los funcionarios de colegios que están protegiendo papeletas que van a resultar de gran importancia esta noche todos ustedes todos los que estén los tres funcionarios de los tres partidos tienen una obligación con Puerto Rico en este momento de proteger esas papeletas de cuidarlas de estar con ellas aunque tengan que amanecerse con ellas hasta que las entreguen formalmente hasta que estén seguros los tres partidos tienen que protegerla los tres partidos tienen que proteger a Puerto Rico no hay más remedio esta es una elección como la de 1980 lo estamos viendo y vamos a tener los mismos efectos y el mismo resultado amigas y amigos y ahora vamos a una pausa y regresamos enseguida bien amigos estamos ahora en el exterior del comité central del partido nuevo progresista donde el licenciado Baltasar Corrada del Río se está dirigiendo al público acaba de darle el micrófono al también licenciado Carlos Romero Barceló escuchémoslo como ya le ha explicado Baltasar Corrada del Río el partido nuevo progresista está en contienda electoral y estamos convencidos que cuando se termine el escrutinio habremos de ganar las elecciones por un margen lo suficientemente cómodo para también ganar la Cámara y el Senado en el 1984 escasamente ganamos 18 alcaldías hoy hasta este momento tenemos ya 29 alcaldías ganadas y no han entrado los números de San Juan Bayamón Guaynabo y Carolina y otros baluartes del partido nuevo progresista hemos ganado un sinnúmero de alcaldías que estaban en manos de los populares como Maunado Luquillo Pajardo Lares Adjuntas Sidra Tua Alta Tua Baja Patillas Aguadilla Añaco Nahuabo Atillo Salinas Moca Camuy Aguajuelas y Guayarilla Miren ustedes como el público acoge la información del alto liderato del partido nuevo progresista Eucoria es la palabra que mejor podría describir lo que está ocurriendo en estos momentos en el exterior del partido nuevo progresista Vamos ahora al exterior del partido popular democrático de su comité central con el compañero Gary Bonilla Muchas gracias muchas gracias Carlos estamos en el exterior del comité central del PPD en Puerta de Tierra y básicamente quien está entreteniendo aquí al público es la orquesta de Chamaco Rivera y el público ya ha comenzado a desanimarse y es porque están esperando están esperando que venga un líder a hablarles porque hasta ahora solamente han habido tres visitas por Antonio Fajal Zamora a leer algunos números pero ningún líder del alto liderato del partido popular ha salido aquí a hablar con ellos claro está están esperando por Rafael Hernández Colón sobre cualquier cosa los populares aquí continúan pidiendo celebrando y esperando y esta es la primera levantada de banderas en básicamente 35 minutos desde la última salida de Antonio Fajal Zamora a un llamado del director de la orquesta que pidió que levantaran las banderas esta es la situación que tenemos aquí ¿cómo tú la comparas Carlos con lo que tú tienes allá en el PNP si me estás escuchando? Gary, bueno amigo nos encontramos ahora en el pueblo de Guaynabo y la situación es la siguiente los seguidores del partido nuevo progresista ya se encuentran en la plaza de recreo celebrando la victoria que reclaman el alcalde de Junior Cruz está con nosotros para darnos más detalles buenas noches sí, buenas noches Roberto buenas noches a todos las numerosas teleaudiencias de este tan visto canal estamos aquí en la plaza de recreo con el pueblo de Guaynabo en Guaynabo ya se han contabilizado los 207 colegios se arrojó una mayoría para Baltasar Corrada de Ríos sobre Rafael Hernández Colón de 4.050 votos para la gobernación y para la alcaldía una ventaja para nosotros de más de 7.600 votos sobre la candidata del Partido Popular esos 7.600 votos están cerca de sus proyecciones para estas elecciones están casi exactos a lo que proyectábamos de un 59% estamos en un 58.8 o sea que es básicamente lo mismo que proyectamos Baltasar proyectábamos 3.800 de ventaja pero acumuló 4.050 que es casi mil votos más que lo que acumuló nuestro candidato a gobernador en las pasadas elecciones alcalde de Bayamón se informa que trae oficialmente la victoria de Ramón Luis sobre cerca de 20.000 votos usted también gana de forma amplia aquí esto puede ayudar en algo a su entender a Corrada del Río para la gobernación bueno sí definitivamente Bayamón y Guaynabo siempre han dado el empujón que necesita siempre el candidato de nuestro partido que aspira a ser electo candidato a gobernador pero también necesitamos que las fuerzas de San Juan se una a la de Bayamón y Guaynabo si aspiramos a elegir un gobernador de nuestro partido gracias alcalde por estar con nosotros bueno amigos regresemos a los estudios con Juan Manuel García Pazalacua amigas y amigos aquí tenemos otra demostración de que Puerto Rico hoy ocurrió un fenómeno fascinante un fenómeno en que el viejo liderato en los tres partidos es desplazado un nuevo liderato en los tres partidos emerge Ramón Luis alcalde de Bayamón nuevo líder en el PNP Victoria Muñoz candidata a senadora por la convicción nueva líder en el Partido Popular democrático David Noriega nuevo líder en el partido independentista puertorriqueño ese fue el mensaje que el electorado de Puerto Rico le mandó a los partidos institucionales a los partidos tradicionales a los partidos que llevaban 20 años presentando a la misma gente haciendo las mismas cosas caras nuevas tres caras nuevas una cara nueva en el partido nuevo progresista con el voto de 20.000 personas de ventaja Ramón Luis una cara nueva en el partido popular Victoria Muñoz Mendoza y una cara nueva en el independentismo David Noriega hay que felicitar amigas y amigos al pueblo de Puerto Rico porque este es un pueblo bien pero que bien sabio vamos a unos mensajes y regresamos enseguida por un representante de cada uno de los partidos no puedo comprender cómo se puede hacer la aseveración de que la comisión está dando los resultados selectivamente eso no es correcto la una menos 20 de la mañana ya del miércoles cuando ustedes esperan terminar con este asunto bueno nosotros esperábamos que para la una de la madrugada todo estuviera adentro todavía existen algunas áreas que obviamente no deben haber llegado a la junta de inscripción permanente en el área de San Juan ustedes saben que los aguaceros que cayeron esta mañana retardaron el que se iniciara el proceso electoral y eso de por sí pues también retarda los resultados pero ya ustedes han visto que la gran mayoría de los votos están informados y el patrón del 3% es consistente y ha sido consistente en todo momento ¿Usted cree que a qué hora pueda tener la comisión estatal de elecciones alguien se ha equivocado preliminarmente? Yo espero son la una menos cuarto ahora está llegando otro volumen de información yo espero que para la una y media ya esté la gran mayoría de los votos aquí en el Coliseo ¿Usted cree que para esta hora entonces ya la comisión tendría un candidato preliminar? Hay que tener mucho cuidado con ese concepto porque hay colegios electorales que aún todavía están contando en la isla de Puerto Rico y uno no puede certificar hasta que esos colegios hayan entregado sus resultados por lo tanto hay que esperar por esos funcionarios que todavía están trabajando ¿Pero aunque sea una certificación preliminar? Se supone que para las 12 del mediodía por ley de hoy 9 a las 12 del mediodía se dé una certificación preliminar por ley ¿A qué hora? La ley dice que tiene que ser a las 12 del mediodía del otro día de las elecciones o sea hoy 9 a las 12 del mediodía El comisionado del Partido Progresista acaba de decir que si la ventaja es de 1% tan cerrada va a pedir un recuento voto por voto que usted cree que haya esa necesidad En ley eso no procede En ley no procede ¿Qué es lo que procede entonces? La ley específicamente dice que es el medio por ciento o 100 votos de diferencia ¿Perdón? El medio por ciento o 100 votos de diferencia o lo que sea menos Licenciado ¿Cuánto porcentaje de precintos de San Juan faltan en este momento? No tengo el dato ahora hace ratito que estoy aquí pero había yo creo que como un 25% ya remitido vuelvo y les repito en San Juan la elección empezó más tarde porque la lluvia de esta mañana no permitió que los trucks sacaran los paquetes fuera y en algunos lugares comenzaron a votar de entre 10 y 11 de la mañana ¿Y cuántas unidades faltan aquí por escrutar? Se dice que va bastante adelantado Muy adelantado creo que cuando subí estábamos hablando de unas 200 y pico 300 unidades ¿Qué unidades están trabajando todavía los funcionarios? ¿En San Juan? Sí, de los que usted dice que hay funcionarios todavía trabajando que no han En San Juan no sé específicamente pero sí te puedo decir que en la isla hay especialmente en los campos que son lejanos a la zona urbana Amigos no es por echar un chubasco de agua a ninguno de los dos partidos que esté celebrando en este momento pero las elecciones están tan cerradas y en este momento los números más adelantados que hay es aquí mismo en la comisión los números están tan adelantados como que tenemos 1.444 unidades o sea alrededor de unas 200 deben faltar y por tanto en este momento va al frente Rafael Hernández Colón por unos 45.000 votos tenemos que saber ahora por cuánto falta por escrutar en San Juan ya que San Juan es bien significativo ver en qué medida puede esto afectar o cambiar el panorama en términos de los votos a candidatos a gobernación vamos al estudio adelante las elecciones más cerradas en Puerto Rico fueron las de 1980 la diferencia final entre los principales contendientes a la gobernación fue de sólo 3.037 votos en dichas elecciones se retornó después de 44 años al sistema de colegio abierto esto mediante las tarjetas de identificación electoral además hubo la necesidad de realizar un recuento de los votos a la gobernación que se extendió